Presidente, Toluca de Lerdo, México, a 27 de julio de 2021, diputado Valentín González Bautista, presidente de la sexagésima legislatura del Estado de México, presente. Los integrantes de la Junta de Coordinación Política, representantes de los grupos parlamentarios de la sexagésima legislatura, nos permitimos someter a la consideración de la soberanía popular para atender lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y en las leyes correspondientes, lo siguiente. Uno, acuerdo para emitir convocatoria en relación con el nombramiento del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Dos, acuerdo para emitir convocatoria en relación con el nombramiento de comisionadas o comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. Tres, acuerdo para emitir convocatoria en relación con los nombramientos del titular de los órganos de control interno, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal Electoral del Estado de México. Por lo anterior, la legislatura del Estado de México podrá cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales y favorecer el fortalecimiento de organismos autónomos de la entidad. Sin otro particular, le expresamos a usted nuestra elevada consideración, firman integrantes de la Junta de Coordinación Política. Acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para elegir o reelegir a la presidenta o el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Artículo primero, se aprueba el proceso para la elección o reelección de la presidenta o del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Artículo segundo, se aprueba la convocatoria pública abierta para efecto de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la sexagésima legislatura encomienda a la Junta de Coordinación Política sustanciar el proceso establecido en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para elegir o reelegir a la presidenta o el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, realizando una consulta pública con la sociedad civil, organismos públicos y privados que tengan por objeto la protección y defensa de los derechos humanos. Con base en dicha consulta, que deberá ser transparente, la Comisión Legislativa de Derechos Humanos propondrá una terna de candidatas y candidatos para que la legislatura determine lo procedente. En consecuencia, la sexagésima legislatura convoca a una consulta pública con la sociedad civil, organismos públicos y privados que tengan por objeto la protección y defensa de los derechos humanos para elegir o reelegir a la presidenta o el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México al tenor del siguiente proceso. Primero, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la persona titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el periodo de cuatro años y que inicia el 4 de agosto de 2021, será elegida o ratificada por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la legislatura mediante un proceso de consulta pública que será transparente, de máxima publicidad y se apegará a los términos y condiciones que determine la ley. Segundo, las y los aspirantes deberán cumplir y acreditar de manera debida, fehaciente y oportuna ante la Junta de Coordinación Política de la sexagésima legislatura, los requisitos establecidos en el artículo 17 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y que a saber son, uno, ser mexicano por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Dos, tener residencia efectiva en el territorio del Estado de México, no menor de cinco años anteriores al día de su elección. Tres, tener preferentemente título de licenciado en Derecho, así como experiencia o estudios en materia de derechos humanos. Cuatro, tener 35 años cumplidos el día de su elección. Cinco, gozar de buena fama pública y no haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por delito intencional. Seis, no ser ministro de culto, excepto que se haya separado de su ministerio con tres años de anticipación al día de su elección. Siete, no haber desempeñado cargo directivo en algún partido, asociación u organización política en los tres años anteriores al día de su elección. Ocho, no haber sido sancionado en el desempeño de empleo, cargo o comisión en el Servicio Público Federal, estatal o municipal, con motivo de alguna recomendación emitida por organismos públicos de derechos humanos. Y diez, no haber sido objeto de sanción de inhabilitación o destitución administrativas para el desempeño de empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, mediante resolución que haya causado Estado. Al someterse a lo dispuesto en el presente proceso, las personas aspirantes autorizan la difusión de su solicitud y documentos adjuntos en versión pública. Ante la falta de algún documento referido o su presentación fuera de tiempo y o forma distinta al presente proceso, se tendrá por no presentada la solicitud. Tercero, en caso de que el actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos decida participar en el proceso, en términos de lo establecido en el séptimo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en ejercicio de su derecho a ser considerado para un segundo periodo, podrá registrarse formalmente en los plazos y términos establecidos en el presente proceso, comparecer en igualdad de condiciones que las demás candidatas y candidatos y de ser considerado para ocupar el cargo un periodo más. Durará en su responsabilidad cuatro años y sólo podrá ser removido de sus funciones en términos del título séptimo de la Constitución del Estado. Cuarto, las y los aspirantes harán llegar la documentación correspondiente los días 30 y 31 de julio, en horario de 10 a las 17 horas, en la oficina de la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política, recinto del Poder Legislativo, ubicado en Plaza Hidalgo Sin Número, Colonia Centro, Toluca de Lerdo, Estado de México, código postal 50 mil. Quinto, las y los aspirantes serán convocados a entrevista por integrantes de la Junta de Coordinación Política para que se presenten y hagan una exposición de su plan o programa de trabajo y en su caso den respuesta a preguntas que se les podrán formular. Deberán presentar, uno, carta firmada por la persona aspirante, en donde manifiesten su voluntad expresa de participar en el proceso de selección. Dos, currículum vite, en el que se señale su experiencia laboral, formación académica, especialización en derechos humanos, experiencia profesional en el ámbito de la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos y, en su caso, publicaciones en materias relacionadas con los derechos humanos. Tres, propuesta de programa de trabajo y una descripción de las razones que justifican su idoneidad para ocupar la titularidad de la Comisión Estatal con una extensión máxima de 10 cuartillas, con letra tipo Arial, tamaño número 12 e interlineado 1.5. Cuatro, copia certificada de los documentos con los que acredite su nacionalidad, ciudadanía y edad, así como de títulos o grados académicos. Sexto, las entrevistas de las y los aspirantes se llevarán a cabo el día 13 de agosto, a partir de las 10 horas, en las oficinas de la Junta de Coordinación Política, en el recinto del Poder Legislativo, ubicado en Plaza Hidalgo Sinúmero, Colonia Centro, Toluca de Lerdo, México, de acuerdo con el horario del orden de registro. Lo anterior será notificado a cada uno de los aspirantes de manera personal y o vía electrónica, dirección electrónica. Las personas comparecientes que por alguna razón no se presenten a su entrevista, no serán considerados en el proceso de elección o, en su caso, reelección de la persona titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En su caso, la Junta de Coordinación Política determinará si las entrevistas se realizan de manera virtual y se notificará a las personas aspirantes. Séptimo, con base en la evaluación documental de idoneidad, las entrevistas, la propuesta del programa de trabajo, la experiencia en materia de derechos humanos o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales. La Junta de Coordinación Política analizará las propuestas, las remitirá a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, quien integrará el dictamen correspondiente y formulará la propuesta de eterna para el cargo, sometiéndolo a la consideración de la legislatura. Octavo, el presente proceso será publicado en la Gaceta del Gobierno y en dos periódicos estatales de mayor circulación en el Estado de México. Noveno, cualquier controversia relacionada con el presente proceso será resuelta por la Junta de Coordinación Política y la determinación correspondiente se hará pública. Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 27 días del mes de julio del año 2021. Firman integrantes de la 60ª Legislatura del Estado de México. Sería cuanta.